¿Cuál es el objetivo de la prefectura naval argentina? Fuimos con gente de prefectura naval argentina, utilizamos baqueanos, aguas arriba, a unos 2 kilómetros acá cerca nomás, una alternativa de paso, otro a unos 7 kilómetros aguas arriba y más tarde van a ir por tierra, más o menos a unos 15 kilómetros aguas arriba para hacer una exploración con drones y con elementos para ver la altimetría, a ver si se puede encontrar algún punto más próximo, pensando en el futuro y pasar esa información a quienes correspondan. Yo creo que esto a simple vista, yo personalmente no tengo conocimiento técnico específico para hacer, pero uno usando el sentido común, si pensamos en restablecer acá la transitabilidad sabemos que va a llevar muchísimo tiempo y nosotros lo que estamos pretendiendo es obras complementarias que nos permitan acortar ese plazo que está hablando de alrededor de 6 meses y algo más, entonces nosotros pensamos que por ahí, si buscamos un camino alternativo se pueden buscar puntos de aproximación a ambas orillas y poder facilitar el paso vehicular en el futuro en el que no sea tanto el tiempo que demande esto, esto es lo que estamos buscando para pasar, ayer estuvo el gobernador acá y hablábamos al respecto, yo le decía que acá hacia arriba, agua arriba conozco el lugar y hay puntos más cercanos para poder proporcionar por ejemplo la vialidad nacional que uno de los ingenieros estuvo con nosotros en la embarcación y estuvimos haciendo esa apreciación visual, digamos en principio puede llegar a existir la posibilidad de encontrar un punto más cercano para poder transformarlo en viable como alternativa a esta situación. Gracias. 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 Gracias.